Amigos del Mixtv estoy súper contento porque el día de hoy voy a platicar con alguien a quien se ha ganado mi cariño y el cariño de mucha gente. Es una guerrera, es una mujer que tiene una historia muy fuerte que contar y el día de hoy trae proyecto nuevo, trae cambio de vida nuevo, trae nuevos planes y es nada más y nada menos que Paola Durante. ¡Feliz, feliz de estar aquí contigo y orgullosa de tu canal! ¡Qué padre! Me da mucho gusto, estoy muy contenta por ti. No, muchísimas gracias Paola por acceder a esta entrevista y me gustaría, a ver, me gusta siempre empezar con el origen del invitado. ¿Dónde nace Paola Durante? En Uruguay, Montevideo. ¡Ándale! O sea, todo el mundo piensa que soy mexicana pero porque llevo toda la vida aquí, a los cuatro años mi mamá se vino con mi hermano y conmigo, se casó con un mexicano, tuvo una hija mexicana y aquí nos quedamos. Oye, ¿y cómo fue tu niñez? La verdad es que no recuerdo mucho porque fue una niñez muy dura, fue muy muy dura. ¿Por qué? Cuando mi mamá se volvió a casar con mi padrastro fue fuerte, lo he platicado mucho pero creo que ya prefiero ya no hablarlo porque siento que también le he hecho mucho daño a él con hablar de eso. Yo sé que los papás a veces así son, no los educaron para ser padres y él tuvo su etapa mala, después me pidió perdón cuando ya era grande. Yo le dije que lo perdonaba en un coaching, yo hice un coaching y me dijeron tienes que llamar a una persona que te haya hecho mucho daño que tienes que perdonarla y yo así de wow. Le llamé, le dije hola pa, dice Paola, ¿qué pasó? Nada más sólo para decirte que te perdón. O sea, él no dijo nada, se quedó súper mal, habló a mis hermanos y les dijo Paola me habló para perdonarme. Fue muy fuerte, fue muy muy pero eso me liberó mucho a mí porque yo traía mucho odio, mucho coraje, mucho resentimiento con él y yo sé que todo lo que te pasa desde desde el año hasta los seis años te marca mucho y en el psicólogo me lo han dicho sabes que tu vida ha sido muy dura con los hombres porque desde niña te marcó un hombre y también mi verdadero padre entonces fue muy muy complicado. Yo sé que no quieres entrar mucho al tema pero nos puede explicar un poquito de qué fue lo que pasó o por qué acumulaste tanto rencor hacia él. Porque había golpes, había golpes, yo tenía cuando él me golpeaba yo creo que tenía cinco o seis años y no recuerdo cómo fueron las golpizas porque fueron muy fuertes y después con esto este cuando él se enojaba llegaba y nos pegaba así en la cabeza y pues con él la embresote que era y yo toda chiquita pues sí me dolía y después todo quería que fuera perfecta y yo creo que por eso ahora es como de siempre quiero verme perfecta y siempre quiero estar de la piel y del cabello y porque él siempre me tenía que ver perfecta si no había problema no tenía que ser la mejor estudiante. Nos metió un día, nos encerró un día a estudiar las tablas de multiplicar, en un día nos tuvimos que aprender todas las tablas y si no nos las aprendíamos había golpes, entonces nos enseñó clase de piano y nos gustaba y gracias a él ya no me gustó porque era demasiado exigente y siempre fue mucho así. Le agradezco porque aprendí mucho y siempre fui la mejor en mi clase pero sí el tener un papá tan estricto pues te vuelve un poquito inseguro. ¿Y cómo es que llegas a México? Pues mi papá conoce a... bueno más bien mi tía la mamá de Bárbara Bárbara Mori. Ajá de Bárbara Mori estaba casada con un mexicano y entonces le dijo oye no tienes una hermana a mi tía no pues sí pues está muy guapa y le mandó foto y le dijo quiero conocerla y luego no pues yo le pago los boletos de avión que se venga para México. Ah caray. Sí yo siempre cuento ese terreno porque me encanta y un tío le dijo mira yo te pago los boletos de avión si ella viene ya se queda ahí pero si no viene me los pagas canijo va y entonces le habló le dijo oye quiero conocerte te pago los boletos de avión mi mamá se vino con mi hermano conmigo. Qué valiente. Sí porque mi hermano tenía un año y yo cuatro. Madre santa y luego. Lo conoce se enamoran y se casan. Y no tuvieron ya más hijos? Mi hermana Lucía. Ah tu hermana Lucía es producto de esa relación. De ellos dos, sí. Ok. Oye Paula bueno y siempre te gustó la artisteada o o o cómo fue que te adentraste a este mundo que lo sabemos te tenía muchas sorpresas preparadas. Sí. No muy positivas algunas o muchas y y cómo es que te empiezas a inclinar por este ambiente. Fue muy gracioso porque mi mamá decía la verdad es que nadie hace los mejores berrinches como tú yo creo que vas a ser muy buena actriz. Siempre me decía ay es que vas a ser muy buena actriz y yo no a mí no me gusta la tele y vas a ser muy buena bailarina porque me la pasaba bailando y me la pasaba cantando. De hecho el hermano de Bárbara Quintaro cantaba muchas canciones de Pablito Ruiz y mi hermano y yo éramos sus coristas entonces cantaba oh mamá y nosotros atrás así ¿no? O sea así nos gustaba a todos el medio. Pero cuando yo vi a Bárbara en el medio del espectáculo yo decía no esto no me gusta a mí yo nunca voy a estar en esto. Y no sé se vio el que fuera a TV Azteca y que dijera oye pues quiero trabajar aquí en la televisora y me dijeron ah dicen que eres prima de Bárbara Mori ¿sí? Ay pues nada que ver wow yo dije eso me lo dijo un productor muy importante te daste que dije wow un hombre ves toda la vida como que los hombres me han marcado y entonces salgo llorando de su oficina y me dicen chavo oye ¿por qué no vas al cuarto piso? Allá hay muchos modelos y decanes tal vez te puedan dar una oportunidad. Dije ¿qué nos acabas de ver que me rechazaron? pero es muy bonita ándale ve. O sea ahí voy a dejar mis fotos y a la semana me habla Marta Zabaleta. Me dice oye este nos gustaría que vinieras a grabar el programa de Paco Stanley le digo pero si él está en Televisa. No yo está en TV Azteca. Le dije que voy a grabar es un promocional nada más. Ok. Pues ya llegó el promocional había muchas chavas y Paco llegó así cotorrísimo y ¿cómo están chicas? Nos saludó doble beso súper lindo muy amable. Grabamos su promocional muy divertido por cierto y nos dijo va a haber un casting tienen que ir. No sé si se vayan a quedar pero vayan al casting. Bueno. Llegó al casting y había millones de chavas y dije con el autoestima que yo traía desde chiquita yo decía no. No yo no voy a quedar. No mejor no entro. Y una chava me dijo oye ¿por qué te estás regresando? O sea velas guapísimas. Ándale haz el casting. Bueno pues ya estuve horas ahí y cuando pasé Paco me dijo oye ¿tú grabaste promocional? Sí. Ay tú ya estás adentro yo. O sea ¿cómo? Entonces yo grité y fue como de en serio me dijo sí ándale vea a que vayan por vuestuario y ya ya estás en el programa mañana grabamos un promocional y ya estás. Y guau dije ok. Fuimos a grabar la ropa y yo nunca he vivido nunca había vivido algo así. O sea fue como de es verdad. Y cuando llegué a los pasillos de la seca dije guau. Yo nunca o sea nunca me había sentido tan importante y llegué grabamos el promocional con Paco y yo súper divertido todo el mundo atacado de la risa y dije guau eso sí es verdad. Pero siempre desde chiquita me ha costado mucho creerme en las cosas por lo mismo de mi inseguridad, por lo que pasé con mi papá, por el bullying que vivía en la escuela también. Entonces fue como de ¿por qué no me la creo? Y así empecé en el programa y me volví una de las edecanas consentidas de Paco. Pero yo después me enteré que él apoyaba mucho a la mamá soltera y él decía a las mamás solteras yo las voy a apoyar siempre porque yo sí era como un poquito rebelde en el programa. ¿En serio? Era muy niño. ¿Qué hacía eso? ¿Cómo manifestaba la rebeldía? Él un día entrevistó a un político y era una entrevista muy seria. De hecho creo que era el jefe de gobierno en ese momento. Y entonces estoy platicando con un camarógrafo y yo ¡ja! Y Paco me volví a ver así como de... Y ya pasó. Corte comercial y llega y me dice ¿te crees muy chingona? Y yo ¡no! Ok. Y se fue y dije no ya. Porque él corría por lo que fuera. O sea unas chavas por no moverse así desde las edecanas las corrió. Y dije ya me corrió. ¿Cómo era Paco Stanley? Era muy estricto. ¿Cómo era trabajar con el señor? ¿Cómo era su personalidad? Veíamos a un gran personaje en la pantalla mexicana que nos entretenía, recitaba unos poemas maravillosos, era una estrella del señor. Pero ¿cómo era ya trabajar con él? ¿El Paco Stanley real? Era muy exigente. De hecho nosotros las edecanas no podíamos saludar a nadie. O sea ni a maquillaje, ni a camarógrafos, a producción, a nadie. ¿Por órdenes de él? Sí, por órdenes de él. Éramos como de a trabajar, no pueden hablar con nadie, a su trabajo. Porque él era muy bueno en su trabajo. Él sabía lo que hacía. O sea él en el prompter lo que tenía que decir a veces ni lo decía, decía por él. Y nunca se equivocaba en nada, nunca, este, no sé, yo nunca le vi un error. Y aparte era perfecto, porque cuando grabábamos era como si fuera en vivo. Había un error y se iba el que tuviera el error. Así de plan. Y entonces cuando llegaba imponía. Yo le tenía mucho miedo, mucho respeto. Pero sí era como de, así, ¿no? Y cuando teníamos que pasar a darle el doble beso con los mensajitos, pues tenía pavor porque Mario siempre me molestaba. Mario Besares. Sí, así así, así cuando pasaba porque tenía braquet. Entonces, yo era de, y luego se asomaba y me veía los calzones. Y yo era muy chavita. Entonces era como de muy fresita y muy de mami, de papi. Entonces era de, o sea, ¿cómo me va a ver los calzones y por qué? Entonces ya subía y Paco me decía, ¿odias a Mario Besares? Y yo, no, pero por dentro yo estaba así de, sí, lo odio. Y por segunda ocasión, ¿lo odias? Y yo, no. Y a la tercera dije, ya, sí, lo odio, señor. Porque me falta respeto. Y no, ya, y entonces ya fue cotorreo. Y nunca me vi con Mario, nunca. Y con Paco, pues era muy, muy, muy exigente. Pero me encantaba cómo hacía su trabajo. ¿Sabes lo que más me gustaba de él? Que era, tenía un gran corazón. Paco. Paco tenía un gran corazón porque cada artista que iba, que era la primera vez o segunda vez que salía, él reconocía su talento. Y los volví a invitar al programa para ser los famosos. Porque reconocía el talento. Y eso yo nunca lo he visto en nadie. Yo siempre he visto que en el medio te ponen el pie, no te dejan avanzar, no te dejan ser. Y él no. Él a todos los apoyaba. Era como de, o sea, les hacía unas preguntas súper interesantes. Lo que también me gustaba mucho de él, cómo entrevistaba, apoyaba mucho a los niños con cáncer. Eso me encantaba. Y a doña Chabelita. No me acuerdo cómo se llamaba la señora que iba todos los días de programa. Creo que... Claro, doña Chabelita. O no sé cómo se llamaba. Estelita. Que iba siempre, una güerita de pelo cortito. No, era canocita ya. Pues ya estaba muy viejita. Creo que sí. Ajá. Pero iba, no saltó de un solo programa. Me acuerdo. Estaba enamorada de Paco. Sí. Él reconocía al público, sabía quién era quién. Y cuando declamaba, bueno, o sea, yo sí. Aparte, siempre que declamaba me tomaban a mí porque yo era una cara de tarada, así de... Guau, o sea, qué hermoso. ¿Nunca te enamoraste de Paco Stanley? No, no porque la verdad es que no me gustaban los señores. O sea, sí me gustaban los chavos. De hecho, yo andaba con su sobrino. Ah. Y nadie sabía. Pero él sí se enteró. Y me dijo, andas con mi sobrino. Pero lo que tú no sabes es que los rucos somos lo de hoy. Hijo. Es decir, somos lo de hoy. Somos mejores caballeros y sabemos abrir una puerta, sabemos cómo tratar a una dama. Y le dije, pues sí, pero a mí no me gustan los grandes. Me dije, ¿qué le ves a ese tonto? Y yo así de, no sé, señor. Entonces, no, no me... Ahora ya me gustan los hombres grandes. Me encanta porque son súper caballerosos. Pero en ese tiempo, yo tenía 24, pero mentalidad de 19, 20 años, porque era muy hija de mami y papi. Y entonces, cuando me dijo, me asusté. Afortunadamente, una de las sedecanas le dijo, sí, va. Y ya a mí, mira. Entonces, tú nunca anduviste con Paco Staley. No. ¿Nunca tuviste una relación más sea de lo laboral? Nunca. Nunca. ¿Por qué se decía que sí? Porque yo tenía unos mensajes de él. ¿Te acuerdas cuando usaba el viper? Claro. Que llegaban los mensajitos. Mi abogado me dijo, tienes que declarar eso. No puedes ocultarlo. Tienes que declarar todo lo que hayas vivido. ¿Qué mensaje será? Y decía, hola, Paola. Quiero tomar un té contigo. Y yo cuando lo vi, dije, ay, es broma. Ay, si me está escribiendo Paco Staley. Y a mí dije, no, esto es broma. Y al otro día llegué y me dice, ¿por qué no me contestaste el mensaje? Digo, fue usted. Ay, claro. ¿Quién más? Y yo, ¿de verdad? Ay, perdón, señor. Pues nunca me imaginé que fuera usted. Me dijo, sí. Vamos a tomar un té hoy. Y yo, sí. Y me dice, pero, mensa, mensa, mensa. Y al otro día, te dije que íbamos a tomar un té, ¿no? Sí, señor. Le prometo que ya hoy. Bueno, no me escondí en el foro hasta que se fuera él. Y entonces me escondo en el foro, según yo, mucho tiempo y salgo y ahí estaba. Y me dice, te dije que íbamos a tomar un té. Sí, señor. Otra vez, no. Y al otro día, cuando me tocaba dar los mensajitos, mensajitos que pasas y le das doble beso, se quitó. Se enojó porque no te fuiste a tomar el té con él. Sí. Y dije, ya, me va a correr. Y no me corrió. Solo estaba enojado conmigo. Me dejó de hablar varios programas. Y te digo, una de las edecanes ya quiso con él y ya, amiga, ya me dejó. Se la pasó. ¿Tú ya eras mamá ahí? Sí. A ver, cuéntame, ¿cómo llega tu niña a tu vida? Mi hija tenía ahí, se murió él en junio. Iba a cumplir cinco años mi hija. Ajá. Este... ¿Quién es el papá de la niña? El papá es un... Es DJ. Él estaba en un antro muy conocido que se llamaba Medusas. Ah, ok. Que todo mundo visitaba ese antro. Yo estaba tan limitada con mi padrastro de no salir, de conocer niños, de no saber qué era ese mundo, que cuando mi mamá se divorcia, pues lo primero que haces es, ¿no? Claro. O sea, me quitaron las cadenas y fue como de, órale, ahora sí, ¿pa' dónde? ¿No? Y entonces mi primer antro fue News, después Magic, pero Medusas. Y pues yo veo al DJ y pues todas quedan con el DJ. No porque estaba guapo, ¿por qué no? No era guapo. No era guapo, pero... Entonces, ¿qué te llamó la atención de él? Era el DJ y todas quedan con él. Ah. Entonces yo decía... El artista, la estrellita delante. Andale, la estrellita delante. Y aparte, sí, era la estrella porque él trajo como el punch punch, la música así de Medusas. Y yo empecé a salir con él. Desafortunadamente, como yo nunca había estado con niños, yo no sabía realmente lo que era el amor o que te trataran bien, que te cortejaran, porque no lo viví con mi padrastro tampoco. Claro. Entonces, él no fue como un hombre amoroso conmigo, lindo, romántico, nunca. Y cuando hice el amor con él, yo pensé que eso era ser el amor. Pero ya después de muchos años me di cuenta que eso no fue ser el amor. ¿Por qué? ¿Cómo era? Pues era como de... él se satisfacía y ya. No fue un besito, una caricia, un cariñito. O sea, no hubo eso que todas las mujeres buscamos. Y yo pensé que así era ser el amor. Quedó embarazada y fue como de, no, mis papás me van a matar. Y entonces voy con él y le dije, estoy embarazada. No es mío. Y yo, es con el único hombre que he estado. No es mío. Hazle como quieras. Entonces, me fui con los sueños rotos, me fui a la casa. Cuando me empezó a crecer la pancita, mi mamá me dijo, estás engordando, ponte a dieta. Y yo, sí. Entonces me fajaba. Porque dije, si mi mamá se entera, mi padre se entera, me van, me van a matar. O sea, no quiero ni pensar. Y la sociedad, bueno, lo que... No le habías contado a nadie. No le había contado a nadie. O sea, ni siquiera a mi hermana, que era como mi mejor amiga, mi hermano. A nadie. Ni siquiera a mis amigas. Tenía tanto miedo. Y un día me puse muy mal. Estaba en el sillón, muriéndome. Llega mi mamá y me dice, ¿qué tienes? Y no sé por qué las mamás saben. Me dijo, vamos al ginecólogo. Madre santa. Dije, no. Llegamos al ginecólogo. Y el doctor, me nota rara. Y me hace un ultrasonido y le dice a mi mamá, ay, señora, tu hija no necesita una dieta. Su hija está embarazada. Sama. ¿Y luego? No, ni quise voltear a verla. O sea, cuando la volteé a verla, no, tenía una cara que dije, ya valió. Me dijo, no estoy enojada porque estés embarazada. Estoy enojada porque estamos a dieta. ¿Qué responsabilidad de tu parte? Y yo, mamá, perdóname, perdóname. Y yo me hice toda la vida que nunca supe que estaba embarazada. O sea, mi familia, aparte ya tenía cinco meses. Entonces mi familia dijo, ay, el embarazo más rápido. ¿No? Porque Paola nunca se enteró. Qué casualidad. Obviamente yo sabía, pero mi familia nunca se lo pude decir. Me dio mucho miedo. Entonces ya llegamos con la familia. Mi papá, voy a ser abuelo. Y mi hermano, eres una cualquiera. Y mi hermana, voy a ser tía. Y yo, sí, de todos los sentimientos encontrados. Y me dice, ¿yo, papá? No, pues es que no hay papá. ¿Quién es el papá? No, es que no hay papá. O sea, le dije lo que pasaba. Y un día tocan la ventana de mi casa y era él. Ay, Dios mío, y luego. Y entonces una amiga le dijo, oye, o sea, yo soy amiga de los dos. Ese bebé es tuyo. ¿Qué responsabilidad de tu parto? O sea, Paola, no tiene ojos para nadie más que para ti. Me buscó, llegó y me dijo, oye, perdóname. Sé que el hijo es mío. Vamos a que te hagas ultrasonidos, a que te hagas todo. Y ya le presenté a mi familia. Y entonces se juntan las familias y que se casen. Y yo, no, no, yo no me quiero casar, no me quiero casar. Y él, estábamos muy chavos, o sea, 18 años, casi 19. No, está cañón. Y tú y yo decía, no, 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 no. Nos empezamos a llevar bien y todo. Y a los ocho meses, yo estaba con él, me quedé dormí con él sin avisarle a mi mamá. Me vienen las contracciones. Le dije, me siento mal, me siento mal, ¿qué es esto? Me dijo, a ver, a ver, espérame, espérame. Le dije a mi mamá, mamá, es que creo que tengo las contracciones. No te quedas a dormir en la casa de mi mamá, pero te estoy, no me importa. Y me colgó. Y yo, así, ¿de qué hago? Le habló a su mamá y su mamá dijo, bueno, vayan a un hospital y hagan esto y no sé qué. A ver, ¿cada cuánto le dan las contracciones? Entonces él ya contaba. No, es una contracción. Paola ya va a dar a luz, pero si tiene ocho meses, ya va a dar a luz. Entonces fuimos a un hospital que no era mi hospital, que no era mi lugar, no era nada. Y el doctor dice, ¿sabes qué? Este bebé viene al revés. Háganle un ultrasonido y así. Me voy a hacer ultrasonido. No, que tiene el cordón umbilical en el cuellito. Tiene que nacer la bebé ya. Entonces cuando me está metiendo el suelo, mi mamá llega y dice, no. Y ya no pudo impedir el parto. Dije, es que no, se te podía haber esperado hasta los nueve meses, perdóname, no sé qué. Bueno, pues ya, total que voy a quirófano y nace la bebé y me dice mi suegra, es niña. Y yo, ¿qué? Porque yo pensé que era niño. ¿Tú querías un varón? Yo quería un varón y ella se llamaba Sebastián. Y aparte en el, o sea, en el Baby Shower salía que era niña, niña. Y dije, no, es que mi mamá según le vio la cosita, era el cordón umbilical. Ay, Dios mío. Y yo la quería matar a mi mamá. Dije, mamá. ¿Tú querías un varón? Pero era por algo, tenías a lo mejor la mentalidad de que las mujeres sufrían más o por qué querías dar a luz a un varón. Imagínate todo lo que yo había sufrido y que fuera niña. O sea, si era eso. Sí, y aparte era de, un niño me va a cuidar, toda la vida me va a cuidar. O sea, es como yo lo veía, ¿no? De, ay, un niño siempre cuida a mamá. Y, no sé, yo veo a mi hermano y digo, ay, yo quería un niño. Y entonces, este, despierto de, ya, porque me tuvieron que necesitar, porque yo sentí cuando me estaban cortando. Dije, doctor, ¿me está cortando? No, sí, me está cortando en el tarde. Y me puse como loca, me durmieron. Y cuando desperté, mi prima estaba ahí con una cara. ¿Bárbara morí? No, la hermana de Bárbara, Kenia. Kenia. Y yo, ¿dónde están todos? Se tuvieron que ir. Y yo, ¿dónde están todos? Se fue la bebé con ellos. ¿Dónde está la bebé? Me dijo, es que la bebé se puso muy mal. Y yo, ¿cómo? Mi mamá, siempre por inercia, siempre nos quitaba toda la ropita para que estuviéramos completos. Le quita la ropa, vio que la bebé estaba morada, verde, que los ojos no estén amarillos, que le hacía... No estaba respirando bien. Y en ese hospital no había los aparatos suficientes. O sea, no sé a dónde fuimos a parar, no sé con qué doctor fuimos a parar. Y entonces llamaron a ambulancias. Después de horas llegó una ambulancia por la bebé, se la llevaron a un hospital. Y mi prima me dijo, pero tranquila, todo va a ser bien. Y yo, ¿cómo me dices eso? Estoy aquí y yo me quiero parar. Y el doctor, no, o sea, tienes cesárea, no te puedes parar. Le dije, por favor, necesito ver a mi bebé. A los tres días me dejó, me iban en silla de ruedas. Y llegó y me dice, Ricardo, lo primero que te voy a pedir es que no llores con la bebé. Porque tiene mil aparatos, te va a sacar una. No llores. Llegué. No puedo evitarlo. O sea, mi bebé tenía aparatos aquí, aparatos acá. Aparte era un pollito, cabía en una cajita de pajaritos. Y yo así de, ¿qué pasó? ¿Qué tiene mi bebé? Y yo veía todas las, este... ¿Enfermeras? No, los bebitos en las encubadoras. Y yo veía uno con una bola acá. O sea, puro bebito mal. Y yo decía, ¿qué tiene mi bebé? Dijo, mira, lo que pasa es que tiene líquido amniótico en los pulmones. Y tiene bilis. Porque yo hice mucha bilis embarazada por lo que pasó con el papá de mi hija. Por ocultar, por todo. Entonces, pues tal vez si yo fui culpable de que naciera así. Y pues ya, este, todos los días era de, ¿no? Y entonces aparte me dicen, a ver, tienes que darle a comer a la bebé. Me dan el biberón. Y le meto el biberón y me dicen, ¿qué? ¿Qué te pasa? La vas a ahogar. Tienes que cargarle. Y yo, si, perdón, es que yo no sé nada de esto. A ver, ya me dan a la bebé. Le estoy dando el biberón. Y bueno, o sea, su olorcito y todo. Y le puse pollito. Y le dije, pollito, pollito. Y ya todas las enfermeras le hacían pollito. Y aparte llegaban miles de doctores a verla. Y yo decía, se va a morir mi bebé. No, no se va a morir. Pero tiene que estar en un cubador. Y le digo, por favor, por favor. Y fue un milagro. Fue un milagro. Y la semana salió. Fue como muy fuerte. Y me dijo, doctor, ella es una guerrera. O sea, ella tiene muchas ganas de vivir. Y ya nos las llevamos. Y estuve con el papá de mi hija, con Ricardo. Y nada más aguanté tres meses. Porque llegaba a las 6, 7, 8 de la mañana. Llegaba a dormir. Ni nos pelaba. No me daba para los pañales. No me daba para la leche. Yo tenía que estar encerrada en la casa. No me dejaba salir. Y no sé cómo. Agarré valor. Le hice una carta. Pedí un taxi. Cuando él ya llegó y estaba dormido. Y cuando llegué al taxi, estaba mi sobrero. Me dice, ¿a dónde vas? Le dije, se lo suplico. De verdad. Se lo suplico. Yo no puedo estar aquí. Él no nos quiere. Y yo no tengo nada que hacer aquí. Y me dejó ir. Y llego con mi mamá. Y nada bueno. Ya sabrás, ¿no? Yo toco la puerta y mi mamá. Ya sabía. Ya sabía. Pero aquí, aquí hay reglas. Y me dijo, vas a trabajar. Ok, te cuido a la niña. Nada más. No te puedes ir a reventar. No puedes sanar con niños. No puedes salir a comidas. No puedes salir a cenas. La bebé es lo más importante ahora. Que ella se embarazarte. No le digo, pues no, pero me embaracé. Pues, ah. Y mi mamá fue la que me ayudó a... Porque yo estaba como decana y modelo. Todas las decanes rechazaban a sus bebés. Porque las mamás las cuidaban todo el tiempo. Y a mí mi mamá me ayudó a aceptar a mi hija y a decir, tengo que estar con ella porque es mi bebé. Entonces trabajaba y luego se quedaba dormida en mi pecho. Yo sentía que se me caía, me despertaba. Y yo, la bebé, está en la cuna, tranquilo. O sea, porque no dormía, trabajaba. Y fue muy complicado porque me pasó lo del rechazo. Claro. Era como de, no puedo salir, no puedo tener mi vida, no puedo tener novio. Te enojaste con tu hija. Y me enojé con mi bebé. Me enojé mucho con mi bebé. Ajá. Y fueron muchos años así hasta que me pasó lo del reclusorio. Ahí fue cuando la extrañé y dije, mi bebé. Pero pasaron muchísimos años para que yo aceptara a mi bebé. Tu mamá te la cuidaba. ¿Sigues trabajando en la televisión? Este, no. Me dediqué a ser de becán y modelo. Y ya después llegué a tu acercamiento a, ya ves cuando te pasa lo de Tebasteca. Ok, ya tenías a la de. Bueno, entonces, ya me cuentas cómo fue tu paso por el programa de Paco Stanley. Que bueno, obviamente para ti. ¿Cómo lo puedes decir en tres palabritas? ¿Cómo fue tu paso por el programa de Paco Stanley o trabajar con Paco Stanley? Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida porque siempre he tenido jefes muy estrictos. Ajá. Y creo que uno se enoja a veces de tener gente así. Claro. Pero aprendes mucho de esa gente. Te enseñan mucho. Y Paco siempre miraba hacia adelante, siempre como era el mejor. Entonces, yo lo admiraba mucho por eso de que apoyaba a la gente con cáncer, a niños que siempre estaban enfermitos, que al público lo respetaba. De hecho, no colectaba juguetes, ¿verdad? Sí. Que a cada invitado que iba al programa le pedía un juguete para al final de años llevarlos, ¿no? A los niños con cáncer. Era un señor con un gran corazón. Entonces, me enseñó mucho a ser profesional, a que me gustara la televisión. Obviamente, cuando él murió, a mí, o sea, no sé, como que yo los miraba muchísimo. Le tenía mucho miedo, eso sí. Le tenía pavor. O sea, yo nada más escuchaba él. Hola, buenos días. Y yo así, ay, yo como que me quería ir a esconder. O sea, nunca me hizo nada malo, pero imponía. Claro. O sea, imponía de una manera. Una vez, en maquillaje, nos maquillaron, pero así como, perdón por la palabra, pero así como prostitutas. A todas. Entonces, llegamos y nos ve, ¿por qué están maquilladas como prostitutas? Órale, se lavan la cara y otra vez que las maquillan y todo así de, no, señor, estamos aquí desde las seis de la mañana. Claro. Pues, lo siento. Y otra vez, a maquillaje, a arreglarnos. O sea, nos cuidaba, cuidaba cada detalle. Estaba en todo. Era súper perfeccionista. Y vi que nunca se equivocaba. O sea, era increíble. Ahora, Paola, también veíamos una relación entre Mario Bezares y Paco Stanley, pues que ahí como que la dinámica era pesada. O sea, que el señor Paco era como pesado en las bromas que le hacía a Mario Bezares. Por ejemplo, Paco le cantaba una canción a Brenda Bezares, a la esposa. Me acuerdo que era la esposa de Mayito. Se enojaba a Mario Bezares. O cómo era la realidad, porque todos pensábamos, yo creo que este güey lo quiere matar. O yo creo que este güey trae mucho coraje con Paco, porque las humillaciones de Mario eran fuertes. O así era la dinámica, o cómo era en realidad. Yo veía que se llevaban increíble fuera del aire. No había un odio, nada de eso. Yo nunca vi un odio. La verdad es que yo no conviví mucho con ellos. Pero en el programa yo veía que así trabajaba, digo, trataba así a Jorge Gil. Y los dos hacían como su cara, pero nunca vi como un odio hacia Paco. Al contrario, yo siempre vi que lo admiraban, que todos lo admirábamos. Pero así que dijeras que odio, pues es que fuera de cámaras, cuando se iban, se carcajeaban y todo. O sea, yo creo que era el programa, ¿no? Así era, era su patiño. ¿El señor Paco Staley quería con Brenda Bezares? No tengo idea. No tengo idea. La verdad es que yo ni siquiera conocía a Brenda. Yo la conocía hasta... Ah, no la conocía. Nunca fue al canal, nunca fue al programa. Nunca la vi, o sea, creo que no. La verdad es que no la recuerdo. O sea, yo la veía más después que en el programa, la verdad es que no. Y aprovecho y le mando un beso a Brenda Bezares y a Mario Bezares. Los amo. Que lo produjo de Monterrey. Y que, bueno, también la historia de ellos, bueno, mi respeto. Si siguen como un matrimonio estable, siguen ellos avantes y con la familia. Y eso es de admirarse. A mí todo el mundo me decía, oye, que ya terminaron. Claro que no. O sea, Brenda apoyó impresionantemente a Mario, aguantó, aguantó bastante también. Y es un matrimonio que yo siempre le hablo a Mayito y le digo, ¿cómo me hubiera gustado a mí tener un matrimonio así de tanto respeto, de tanto amor? Ellos, de hecho, eran cristianos cuando yo los veía en Monterrey. Y cuando le dije, soy cristiana, bueno. O sea, a Mario se le iluminaron los ojitos y me dijo, yo lo sabía. Yo sabía que tarde o temprano ibas a ser cristiana. Él siempre está al pendiente de mí. Siempre que hay algún proyecto, me dice, no, eso no. No, eso sí. Dice, oye, ¿cómo has crecido? ¿Cómo eres? Te admiro. La verdad es que había como mucho odio en el programa, pero después hubo mucho cariño, mucho respeto. Y ahora lo veo como mi papá. Claro. Como mi papá. Oye, y tan famoso, lo muy comentado. El tan famoso momento en el que a Mario estaba bailando el gallinazo y que se le cayó una bolsita. O sea, si era droga, Paola. Yo nunca vi eso. O sea, hasta que pasaron en YouTube eso, yo dije, ¿en qué momento? No fue tu etapa. Sí, fue en el programa de Azteca, pero yo nunca vi eso. Porque, pues, no sé ni siquiera cómo fue que lo acercaron y que pasó. Tal vez sí, pero es que nosotros siempre teníamos que estar como a pendiente de todo y tal vez, no sé, fue tan rápido que no me di cuenta. Ok, porque así fue muy comentado. Después, recuérdame la fecha, por favor, para yo no cometer una imprecisión, en la cual se da a conocer que saliendo del programa el señor Paco Stanley lo asesina. El 7 de junio fue el que murió. ¿De qué año? De... ¡Ay! Lo bloqueaste. Lo bloqueé. Yo salí en el 2001, yo creo que en 1999. 1999, exacto. En el 7 de junio. Este, ya has hablado mucho del tema. Ya sabemos lo... Pues no... Yo soy seguro, y la gente está segura, que no se trataron las cosas como realmente pasaron. Pero nos podrías platicar qué fue para ti la experiencia de estar en la cárcel. Fue raro. Cuando a mí me arraigaron y me iban a llevar al reclusorio, mi mamá me decía, tranquila, no pasa nada, solo vas a vestirte de beige. Le digo, ¿y qué, tú vas a estar ahí? O sea, ¿cómo? Ella como que quería calmarme, como que no quería hacerme ver que el reclusorio era horrible. Obviamente. Cuando llego, este... Nada más escucho que las chavas estaban en una reja como el gas, como changuitas. Ya llegó, ya llegó. Y dije, no, me quieren matar, me quieren matar, por favor. No, yo no quiero pasar por ahí. Tienes que pasar. No, no, yo no quiero pasar por ahí, yo no quiero pasar por ahí. Y me dice la directora, ven. Me lleva la dirección y me dice, te voy a poner un uniforme. Me puso un pantalón como cinco tallas más grandes que yo. Una camisa sin botones y sin nada abajo. Ay, Dios mío. Entonces me tenía que ir agarrando así la camisa, el pantalón así. Y entonces iba así toda agachada, iba caminando. Tienes que entrar. Y yo, no, 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 no quiero entrar. Y tú así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La quiero conocer. Y yo, no, no, yo no quiero entrar, yo no quiero entrar. Abren la reja y bueno, todas se me van así. Y yo, este yo no hice nada, yo no hice nada. Por favor, no me hagan nada, por favor, no me hagan nada. Entonces entro hasta la celda y todas se metieron a la celda. Dije, no, ya, de aquí no voy a pasar. Pero ¿por qué te querían conocer? Entonces, ¿por lo sonado que había sido el caso? Por lo sonado que había sido el caso. Y entonces llegó una y me dijo, yo violé a un niño, lo destrocé, lo destasé. Y yo, y la otra, yo le pegué a mi marido y se la corté. Y yo, ¿qué? Dicen, ay, es broma. Y yo, ¿es en serio? Sí, es broma. Muchos somos inocentes aquí como tú. Tranquila. Dije, guau. Y entonces una de ellas dice, vamos a rezar un rosario. Y le dije, yo no sé qué es eso. Mi familia era atea. Yo no sé qué es eso. Tranquila. Tú nada más cierra tus ojitos, relájate, vamos a pedirle a Dios por ti. Y ya, este, hicieron el rosario. Y como que yo estaba ya más tranquila, se retiraron. Y me acuesto y me acuerdo que era como un colchoncito con plástico. Entonces no tenía ni sábaras ni cobijas. Y me pegaba con la piel. Y aparte, pues yo llorando, toda manchada, con el cabello así. Y me dice, no, oye, tienes una llamada. De derecho a hablarle a alguien. Hablé a mi casa. No había nadie, estaba mi hermana. Dije, hermana, sáquenme de aquí. Me dijo, tranquila, sáquenme de aquí, por favor. Yo no sé qué es esto. Yo no entiendo qué está pasando. Me dijo, tranquila, mi mamá ya está con el abogado. Tranquila, todo va a estar bien. Y al otro día que me ve mi mamá, me ve con esa ropa, me ve con toda corrida, me ve con el cabello así. Y así se quedó. Te voy a sacar de aquí. Y yo así, ¿no va a llorar? Y dije, ¿cómo? Y entonces fue como de, no sabía si llorar o no llorar. Y cuando la vi tan fuerte, dije, guau, o sea, está bien, pero sácame de aquí. Te voy a sacar de aquí. Así, entera. Dije, guau, o sea, no puedo creer, no puedo creer la fortaleza de mi mamá. Eso me dio fuerza, me dio como una seguridad a que no pasaba nada y que todo iba a estar bien. Y me dijo, yo te saco en unos días. Y así pasaban meses. Y el momento más difícil fue cuando iba por los pasillos de reclusorio de femenil a varonil. Hay como unos túneles. Entonces yo iba en el túnel y me dice la jefa, apúrate. Dije, ¿a dónde vamos? Apúrate. Y me aventaba. Cuando veo el de las películas que te pones aquí del número y que te tienes que poner así. Bueno, o sea, yo lloraba y lloraba. Y yo dije, no, yo le dije a mi abogado que esto no, yo no quiero eso porque entonces significa que sí me voy a quedar aquí. A ver, agárralo. Y yo, no, 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 no quiero agarrarlo. Agárralo. Lo agarré y yo estaba, lloré y lloré. Y me dice el fotógrafo, sonríe. Le dije, hijo de la fea. Le dije, no puedo creer lo que me está diciendo. ¿Cómo va a sonreír? O sea, fue el momento más difícil porque cuando saqué así, fui de las películas y dije, esto es real. O sea, esto no era una broma, esto es real. Yo estaba tan chavita y estaba como que a veces lo veía real y como que a veces lo veía como un cuento de hadas. Porque estaba muy niña y no quería ver la realidad. Que le llamé a mi abogado y le dije, prométeme que cuando yo salga me vas a quitar estas fotos y estos antecedentes. Porque yo no soy ninguna oficina, yo no hice nada. Y me dijo, tranquila que te los voy a quitar. ¿Ya está la fecha? Yo estoy con antecedentes penales en todo el mundo. Aparece con todas las computadoras de todo el mundo. A pesar de que yo salí inocente, sin ninguna prueba. Absuelta. Absuelta, o sea, sin ningún problema. Y yo estoy juzgada. O sea, a mí la visa me la negaron una vez. Me la volvieron a dar porque este resanamiento exigió que me dieran la visa. Pero dice, ahora es inocente. O sea, donde viajo me sientan en un cuartito, me preguntan que qué hice, que por qué. O sea, no es de, ah, ya estuve en el reclusorio y ya acabó. No, mi vida sigue a través de todo eso. Y la gente también. Y las redes sociales también. Y los 7 de junio también. O sea, no ha parado esto. Ay, Paola. Paola, y yo la verdad es que ojalá esa entrevista se pueda ver en la cárcel de mujeres. Porque independientemente si son inocentes o culpables. Yo no puedo juzgar qué lleva a una mujer a hacer un delito. Yo no sé si tuvo que matar a alguien porque encontró a un hombre violando a su hija. Yo no puedo, a lo mejor alguien la quería atacar y ella por defenderse mató al. No puedo juzgar a la mujer que está en la cárcel. Lo que sí te puedo decir es que son mujeres que se merecen todo mi respeto. Porque, como tú, dejaron a un niño afuera. Muchas. Dejaron una vida afuera. Están perdiendo años de juventud. Están perdiéndose grandes momentos. Y eso las hace mujeres muy valiosas. ¿Cómo era tu convivencia con las mujeres? ¿Era buena? ¿Estás en la vida de cuadros? Entre ellas, las mismas compañeras de la ciudad. Fue increíble. La verdad es que nunca me imaginé que me fuera ahí también. Porque imagínate, güerita, chiquita, de ojos azules. Cuando llegué, sí hubo una gordita. Que se puso una foto de Paco Stanley aquí. Y con un sartén. Entonces pegaba en las noches en la reja. Y decía, ella es el demonio. Y la voy a matar y voy a hacer justicia a Paco Stanley. Y yo así de... Y entonces abren la reja y llega. ¡Qué lindo soy! ¡Qué bonito soy! Y entonces llega mi hijo. Te voy a matar. Todas el demonio. Y se paran todos así. Y yo, espérame. ¿Qué? Yo no hice nada. ¡Qué lindo soy! Y con una cara. Pero empezaron a gritar tanto. Que llegó la mera jefa. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Las custodias estaban parando. ¿Para qué nadie se diera cuenta? Imagínate. No eran las internas. Eran las custodias. Ah, claro. Que me hacían... No todas. Las que velaban por tus senos y nadie el orden. No, porque era como la güerita. Y entonces no me querían. Y entonces afortunadamente no me pudo hacer nada. Pero sí estaba eso, ¿no? Y después me decían. Oye, este. No vayas a bajar a COC. Yo estaba en COC. Y después era... Porque ahí te veían psicólogos, psiquiatras. Para ver cómo te desenvolvías. Y a ver a qué dormitorio te iban a bajar a población. Me dicen. Yo que tú no bajaba, ¿eh? Porque te quieren dar cobijas. Y yo, ¿qué es eso? Pues te ponen una cobija. Te dan de palazos. Dije, no, manches. Me van a matar. Y entonces llega una chava. Oye, ¿por qué no has bajado? Porque me están esperando con cobijas. Están mintiendo. Ándale, bajan. No, no, no. Y entonces. Me convenció el hablar de mi abogado. Dije, quiero bajar a población. ¿Qué te pasa? Ándale, quiero bajar a población. Ya no quiero estar aquí. Tal vez allá abajo está más divertido. Imagínate. Yo cómo estaba. Que era una niña. O sea, lo veía como todo. Como fantasía. Hasta mis papás se enojaban de cómo yo veía las cosas. Bajo. Y me está esperando Sara Aldrete. Que era una mujer de 1,80. Claro, Sara Aldrete. De cabello güero. Ojos amarillos. La narcosatánica. La narcosatánica. Claro. Y entonces. Y onda, ¿cómo estás? Soy Sara Aldrete. No te preocupes. Yo soy tu madrina y te voy a proteger. Ah, caray. Te llevaste bien con Sara Aldrete. Pues es que ella ha ayudado a muchas chavas, a muchas artistas que van ahí. Mira. Se me llevó a cada una de las estancias y les dijo, miren, me dejaba. Se meten con ella y se meten conmigo. Un paréntesis para los que no viven. Sara Aldrete fue señalada aquí en México como líder de una narcobanda o de una narcomafia que hacían rituales satánicos por diferentes finalidades y que ella era como la líder de esa agrupación. Entonces, a ella la mete en la prisión y ahí es donde la conoce. Sí, ella por amor está. Está ahí. Se enamoró de él y bueno. Pero ella como que siempre ha ayudado a mucha gente. Ella lleva 32 años creo que hay adentro. Y ahí sigue. Ahí sigue. Y adentro la he visitado y todo y le he hecho posadas y hemos llevado artistas a los reclusorios y todo esto y me ha ayudado mucho. Ella como que siempre hace amistad con todo el mundo y apoya a mucha gente. De hecho, una vez cayó alguien que yo conocí y me ayudó a que no le hiciera nada. O sea, siempre ha sido como muy buena conmigo. De hecho, en mi libro está. Ella me ha ayudado muchísimo en todos los aspectos. Y le estoy agradecida de por vida porque yo creo que si no hubiera sido por ella, sí me hubieran hecho algo. Sí me hubieran hecho algo porque una vez en la madrugada escuché cuando decían las chavas. No, no déjala, no le entierren las tijeras. Imagínate, yo estaba en, eran cinco dormitorios, yo estaba como en el más tranquilo. En el dos que era el más, seguía como por números. Y ahí en el dos era de no, no, no le clave las tijeras. Y yo decía, ¿qué pasa? O sea, sí pasan estas cosas aquí. A ver niña, es una cárcel. O sea, luego yo casé a unas lesbianas porque imagínate, a las meras, meras me decían, queremos que seas la madrina de lazo yo. ¿Eh? No, pero mis papás no me van a dejar, la directora. Queremos que seas la madrina de lazo. Imagínate, ¿qué haces? ¿Para salvar tu vida? Pues sí. Y entonces le pedí a mi papá un lazo. Y dice, papá, quiero un lazo. ¿Y se casaban en la cárcel? Ajá. No, mi hijita, ¿te quieres quitar la vida? Ajá, claro. Y yo, papá, eso un lazo para casa. Era una boda, mía. Era una boda. Pues bueno, qué bueno que lobbies, lobbies que están ahí, que llevaban a cabo ese sueño. Qué bueno. Yo no sé cómo lo metió. Imagínate un lazo. Bueno, pasó el lazo y entonces ya llegó la hora y ellas se cortaban. Se cortan y es la sangre que las une. Y entonces, este, creo que la ponían en la, en la, en la, en la, en la, pared. Y entonces ya, la hora de lazo. Ya ahí voy, ¿no? Yo con el lazo. Y la directora, en la dirección, para durante. Y yo dije, ya, me van a regañar. Sí, dicho y hecho, subí, me regañó y le dije, a ver. Y le dije, lo mismo que mi papá. ¿Quieres que me maten? No, ¿verdad? Entonces, por favor, déjeme casarlas. Y eso, todo ese tipo de cosas que yo iba haciendo, era como de, mírala, güerita, pero pues no es nada sangrona y colabora y buena onda. Entonces, me metí a básquetbol, donde estaban las más canijas, pues para estar con las meras meras. Claro. Entonces, pues yo ya era como de, el primer día, imagínate el primer día que estoy abajo en la reja, pasa la mera mera, 18, era como aviso. Y yo, de re, la gente, imagínate mi primer día y yo, 18. Y yo, de re, la gente, o sea, hasta el último día de mi, un día antes de mi sentencia, me castigaron la dirección. Llevo una busita, shortchitos, y yo me salí de mi estancia porque estaba muy nerviosa. Y yo dije, chica, ya me cachan. Entonces, yo llegué, me dice, ¿qué es aquí? Usted no puede estar aquí, tiene que estar en su estancia. Le digo, pues sí, pues que mañana la sentencia no puedo. Lo siento, a la dirección. Imagínate yo con shortchitita, blusitita, y los custodios pasando. Y yo así, uy, uy, uy. Entonces, ese fue mi castigo como de la primaria. Entonces, un día antes, por lo menos ya, o sea, no me porté mal, pero estaba muy nerviosa. Y fui castiga, obviamente ni dormí bien. Imagínate, así fui a mi sentencia, pero, pues era una niña muy relajiente, era una niña. Híjole, ¿cuántas experiencias, Paula? La verdad, por compartidas, te quiero reiterar el agradecimiento por esta entrevista. ¿Qué fue el día que te dicen que eres libre? ¿Cómo fue ese día? ¿Cuándo fue? Fue muy raro todo. Este, era la, creo que la sentencia era a las 11 de la mañana. Y nos hablan en la noticia, no, la sentencia va a ser más tarde. Uy, y ahí fue cuando dije, ya, ya, porque yo un día antes le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Tienes que mentalizarte a que me van a dejar aquí adentro. Paula, no me digas eso. Y me dice, mamá, es que no estás bien, hay mucha gente inocente. Por favor, mamá, recapacita. Como que yo la quería, según hacer yo fuerte, para yo estar fuerte, y me decía, a ver, me vale lo que digas. Tú eres inocente, te voy a sacar de aquí. O sea, al otro día, pues ya, este, creo que hasta la una fue la sentencia. Me ponen como a 20 doctores, 20 custodios. Y yo dije, no, esto está muy raro, muy muy raro. O sea, iba a los pasillos, yo ya me había convertido en, este, en católica, ya creía en Dios, entonces yo iba pidiéndole y rezándole, y por favor, y todo el mundo, avanza rápido. Y le digo, no, 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 no sé, no, 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 y entonces yo iba con Dios. Y a la custodia yo siempre le decía, córrame de aquí, no se agache, ya córrame de este lugar. Pues ya iba con Dios. Y llego, veo a Mar igual, con miles de doctores, miles de custodios, y dije, no, esto está muy raro, o sea, nos van a echar la sentencia, nos vamos a poner tan mal. Que tanta gente, y entonces ya era, o sea, estaba tapizado de medios. No cabía un solo medio de comunicación. La procuraduría, el juez, los abogados, parte de mi familia, porque mi mami no entró, mi mamá se esperó en la parte de afuera con el público, con toda la gente que estaba apoyando. Y entonces, cuando el juez dice que yo quedé en libertad, como que yo no entendí, pero mi hermano le dijo, yes. Y yo como, ¿eh? Y vi la cara de Mario, y entonces yo no dije nada, y cuando le llegan a Mario y Mario dice, yes, y dije, ahhh. Y entonces ya gritamos, nos abrazamos, y este, fue así de, wow, la piel, o sea, era de, wow, nos vamos. Y la que usted llegue me dijo, lárguese, ya no la quiero ver aquí. Y dije, wow, qué padre, fue padrísimo. Claro. Y aparte, pues ya fui por mis sellos. Cuando te ponen los dedos, lo primero que llegas es a ponerle así a las chicas, porque saben que te vas. Entonces llegué, y yo así, y todos. Y le vamos así, y me cargaron, y brincaron, y no manches, no sé qué. Y ya, pues, empezaron a llorar, y Paola, ya te tienes que ir, y yo, no, es que, no quería dejarla. Ajá, era que, que extraño, porque ya quería salirte, pero a la vez, esa fraternidad y esa familia que habías hecho adentro, pues, te, te, te marca, ¿no? Yo tenía más miedo estar afuera que adentro, me sentía protegida adentro, y aparte, pues mi familia como que siempre me cobijó, y estuvo, mi mami no faltó una sola visita, llegaba a las seis de la mañana, entonces era como de, ah, y entonces ya me decían, no vayas a voltear, porque si volteas, regresas. Y yo no me escuchaba, Paola, y yo quería voltear, y yo, no, por favor, no quiero voltear, y, Paola, no, y Sara, y todos, y yo así de, por favor, por favor, señor, por favor, no quiero voltear, y yo nada más les enseñé los dedos, y estaba, ah, y entonces ya me fui, y yo dije, bueno, pues ya, nos vamos por la puerta grande, ¿no? Y yo, ¿qué? Te tienes que meter en esta camioneta, te tienes que agachar, y no puedes asomar la cabeza, y yo, y dije, ¿ahora qué? Lo que pasa es que por estar dos años quedaste ilegal, y te pueden deportar a tu casa, a tu país, tenemos que ir a gobernación, a que te arreglen los documentos, dije, no, no puede ser, entonces, me metieron en una camioneta, estaba Pablo Latapí, no me dejaron asomarse la gente, qué mala onda, nosotros queríamos en ti, grosera, que no te asomamos, y yo, por favor, dije, Paola, por favor, tantito que te vean, te regreso en Uruguay. Entonces llegué, bueno, estaban todos los meses de comunicación, cuando me bajo, o sea, era repleto de gente de medios, me meto a gobernación, arreglan rápido los papeles, me atendieron súper bien, porque todos ellos sabían que yo era inocente. Salgo, y veo a Pablo Latapí, me jala, porque era, de verdad, o sea, yo veía nada más a las, este, ¿cómo se llama?, a las reporteras, en el piso con los lentes así, las cámaras todas así, pero así horrible. Me jala Pablo, porque mi mamá tenía una exclusividad con la televisora, pero porque esa televisora nos apoyó económicamente dos años, y siempre estuve agradecida, y siempre lo voy a estar con ellos, y les voy a agradecer toda mi vida por haber apoyado a mi mamá, porque es el hotel más caro del mundo. O sea, de verdad, en ese lugar, no sé cómo le hace la gente que no tiene, porque, bueno, la gente se las ingenia, las mamás son lo más hermoso de este mundo. Hace poco fui al reclusorio a ver a Sara, y vi a una señora, y la vi, y la vi con la comida, y la vi, y dije, no mames, así como mi mamá, y sentí así como de, guau, qué hermosas son las mamás, ¿sabes? Las mamás son las más hermosas de este mundo. Siempre le voy a estar agradecida a mi mamá por todo lo que hizo, y cuando estuve con mi mamá y con mi familia, fue lo más hermoso que me pudo haber pasado. Llegamos, y entrevistas, entrevistas, y yo lo primero que quería era ver a mi hija, y era de, espérate, no, quiero ver a mi hija, ¿dónde está mi hija? Mi hija no la habían llevado, porque a mi hija le dijeron, si te portas bien, te vamos a dar un gran regalo. Está bien, no me voy a portar mal, y estuvo sentadita, entonces ya sacaban todas las entrevistas, y luego se abre el elevador, y ahí yo, mi amor, mamá, no, fue lo más hermoso, me abrazó, me dijo, ¿verdad que ya no te vas a ir? ¿Verdad que ya no te vas a ir? No, fue, la verdad es que lo mejor que pude haber tenido cuando estuve en ese lugar, fue a mi familia, a mi hija, a mi mamá, a los medios de comunicación, a mis abogados, este, pero, derechos humanos, mi mamá y mi tía, se la rifaron. Ay, Paola, qué historia. ¿Cuántos años ya tenía tu hija cuando sales de prisión? Cinco. Cinco años. ¿Cuántos años estuviste en la cárcel? Casi dos años. Casi dos años. Casi dos años. ¿Cómo reintegrarte a la sociedad? ¿Fue complicado? Ha sido lo más difícil. ¿Se acalaba? Yo creo que fue más difícil estar afuera que estar adentro, porque adentro, ellas creían en mi inocencia, y mucha gente creía en mi inocencia, pero yo no sé por qué la gente es como, no sé, tan mala y juzgan y dicen cosas hirientes a mi hija, a mi mamá, en que en paz descanse, a mí, o sea, ponen cada cosa en las redes sociales que yo no entiendo, o sea, no entiendo por qué tanta agresividad y por qué el decir, claro, diviértete en TikTok después de que tú mataste a Paco Stanley. Ojalá y la gente supiera que no ha sido nada fácil para mí. Yo no he tenido un gran trabajo, no me dieron la gran oportunidad de la vida cuando yo salí, según yo era muy famosa, pero no tuve como muy buenas oportunidades, tuve que rascar y picar piedra, y picar piedra para que creyeran en mí, para que la gente, pues yo decía, ¿por qué tengo que demostrar a la gente algo que yo sé que soy? ¿No? Pero hasta la fecha ha sido, ha sido muy duro. Yo hace una semana hablé con Mari y dije, es que creo que ya nos merecemos el hacer algo de nosotros, una serie, algo que vea la gente cómo fue todo el proceso, cómo fue una gran injusticia, cómo nos acabaron, cómo acabaron con nuestras vidas, cómo acabaron con la vida de mi mamá, porque yo siento que mi mami tuvo cáncer por la gran lucha que tuvo, porque era todos los días levantarse a las cuatro de la mañana, ir a Derechos Humanos, ir a... A mí me dijo Pedro Sola que mi mamá todos los días estaba en Tierra Azteca, no salía de Tierra Azteca, para pelear, para gritar que se jaja inocente, o sea, mi madre fue lo más hermoso que me pudo haber pasado, gracias a Dios que existen madres como ella, que me sacó, y hay muchas mamás en los reclusorios que yo las veo formadas y que digo, guau, qué fuerte, ojalá y la gente fuera más humana, más linda y entendiera que lo que nos hicieron a nosotros fue una gran injusticia y que ha sido muy duro, de verdad, ha sido lo más duro que me ha pasado, yo no he podido como tener una buena pareja porque me vienen las cosas o la gente, cómo vas a andar con una expresidiaria, oye, o cómo te vas a dar ese trabajo, esa expresidiaria, o cómo esa expresidiaria está haciendo un programa, o cómo esa expresidiaria hace ese programa, o sea, es como de, oigan, yo no soy eso, yo no soy una expresidiaria, yo soy Paola Durante y me ha costado trabajo ser mi Paola Durante y por eso también hice el libro, pero no lo hice para venderlo, lo hice para regalarle, para que la gente sepa lo que viví y para la gente que vea todas las, todas las experiencias de vida que yo viví, que no ha sido fácil y que todavía voy a seguir con una sonrisa porque hasta la gente me dice, mira la cínica todavía tiene una sonrisa, pues sí, porque todos los días lucho para ser yo y lucho para ser feliz y a veces me dicen, es que no te importe lo que diga la gente, es que sí duele, sí duele en los comentarios porque son de verdad muy agresivos. Cómo no, Paola, y la verdad es que, mira, la verdad es porque me está regalando una de las mejores entrevistas que he hecho, te lo juro que estoy muy conmocionado con todo lo que me has contado, quiero hablar de este libro, no es color de rosa, aquí Paola plasmas absolutamente todo desde tu niñez hasta el día de hoy o qué es lo que vamos a ver aquí. Sí, desde que tenía cuatro años hasta el día de hoy, faltan más cosas porque he vivido todavía, después del libro yo dije, no, ya no, han pasado más cosas todavía, me llegó el amor fuerte, no se dio, entonces, pero ahí, o sea, le doy gracias a Dios de haberlo encontrado después de todo lo que pasó con mi mamá y de ser la mujer que soy ahora, ahora me valoro, me amo, me adoro y me doy cuenta que lo más importante en esta vida soy yo. Claro. Y que es estar cerca de Dios porque cada vez que voy a salir de casa es, señor, protégeme, señor, cuídame de toda la gente, de que no me digan nada, siempre solo con el Jesús en la boca porque es duro cuando vas a un lugar y te sientes señalada, ya tal vez la gente no te señala, pero te sientes señalada toda la vida y la verdad es que estoy muy orgullosa de lo que soy ahora y de lo que viene el próximo año porque... Vamos a hablar de eso porque es con lo que quiero hablar con la bioserie porque sí está fuerte lo que viene para Paula Durante y para todo el público, pero es que es algo que yo te quiero preguntar, ¿cómo llega Dios a tu vida? Fue muy fuerte porque cuando fallece mi mamá yo me estaba dejando morir, o sea, yo decía, el día que muera mi mamá yo me voy con ella y estaba muy, muy grave y murió muy enojada sin creer en Dios, sin creer en dar el perdón, nunca quiso perdonar, se fue muy enojada, entonces yo me me fui consumiendo poco a poco, me quedé en una cama y hasta que uno de mis mejores amigos la chucha y ella me dijo te amo chucha, me dijo, estoy harto, estoy harto de verte así, tú eres una reina, tú eres una guerrera, tu mamá no te quiere ver así y entonces así como estaba me agarró, me llevó a la iglesia, me llevó con Yuri, con el pastor Rodrigo y entonces yo llegué así y todos, tranquila y Yuri me dijo, yo ya pasé por eso, así como te ves, así yo me veía y le digo, ¿cómo me veo? destruida, destrozada, triste, pero a mí también se me murió mi mami, yo también viví muchas cosas igual que tú, pero todo va a estar bien y entonces me lleva hasta adelante y yo así de, ay no, entonces empieza a hablar el pastor y yo empiezo a llorar, pero a llorar, a llorar, y yo decía, ¿qué me pasa? y yo, perdóname señor, perdóname por haber dudado de ti, me enqué, cuando Rodrigo dijo, ¿quién quiere tomar a Dios en su corazón? perdón, me enqué y le pedí perdón y le dije, wow, o sea, tú siempre has estado conmigo en las buenas, en las malas, nunca me has dejado, nunca me has abandonado y yo he estado enojada contigo, perdóname señor, perdóname, entonces Rodrigo me pone la mano en la cabeza y me dije, wow, desde ahí yo, yo siento que ya nada pasa, que Dios está conmigo, que la sangre de Cristo me protege y cada vez que hablo con Yuri, porque obviamente me costó trabajo, me costó trabajo después de ahí, a los tres meses me puse otra vez muy mal, la chucha la habló a Yuri otra vez, dijo, es que para ahora se quiere quitar la vida y Yuri me habló, estuvo, hable, ya hable, ya hable tres horas conmigo y desistí, desistí, le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a Yuri, me dijo, a mí no, al señor, tú no tienes derecho a quitarte la vida, tú no tienes derecho, dijo, yo pasé por muchas cosas así, entonces, yo soy tu madrina, yo soy la que te va a decir por dónde, a través del señor, y entonces, cada vez que me siento mal, oro, le pido a Dios, le habla Yuri, le habla la chucha, y eso me ha ayudado mucho, a estar tranquila, a perdonar, yo estaba muy enojada, muy enojada, perdoné a muchas personas, a mucha gente, y sigo perdonando, y me siento muy bien, y como me dijo Yuri, a ver, Dios ya te perdonó, ¿qué más necesitas? y dije, guau a mí, entonces, me siento muy bien, ¿sabes? me siento protegida, me siento muy bien, la verdad es que creo que él, siempre me ha sacado de los lugares, donde no debo de estar, de la gente, con la que no debo de estar, antes me enojaba, y yo decía, ¿por qué? ¿por qué me quitas de este hombre? ¿por qué me quitas de este trabajo? ¿y por qué? y decía, no, él como que era de, aquí, no debes estar, para acá, aquí tampoco debes estar, para acá, entonces, ya no me enojo, ya lo veo como una experiencia, y decir, gracias señor, porque eres, lo mejor que me ha pasado, en esta vida, ay Paola, qué bonito, y ya vamos a finalizar, porque sé que tienes actividades, viene, el amor en tu vida, habías pasado, por los sabores en el amor, no dabas una, un chico tras otro, no te iba bien, y encuentras al final, ya como cristiana, ya como un poco, creo yo, un poco más preparada, espiritualmente, llegas y conoces, llega alguien a tu vida, ¿quién es él? platíquenos, ¿y qué pasó? pues yo lo conocí, en este restaurante, en el Steak and Grill, aquí lo conocí, bueno, en este, en el de Nápoles, yo estaba como imagen, en el restaurante, y lo veo sentado, con un amigo, me siento, y desde que lo vi, fue como un flechazo, nunca me había pasado, aparte, yo ya no quería tener novio, y un amigo me dijo, oye, ya, ya, ya ve la vida, ya toma el toro por los cuernos, ya anda con alguien serio, ya toma decisiones, como mujer que eres, y yo decía, no, no, imagínate, casa, no, qué horror, no, porque había pasado por muchas cosas, y, desde que lo vi, me enamoré, así, desde el primer día, y él, él me quería apoyar con lo del lanzamiento de mi libro, porque aparte, me habían dejado plantada, todos los que me iban a ayudar para lo de mi libro, me habían dejado plantada, y él llegó, vio la casa, y dijo, a ver, voy a poner esto, voy a hacer esto, voy a poner el piso, este, mañana, ya está todo, y yo, qué, dije, guau, qué seguridad, y como que eso, pero aparte, antes de que llegara él a ver todo eso, cuando él llegó, sentí cosquillitas en el estómago, órale, yo dije, qué me está pasando, cosquillitas, como de niña chiquita, y, pues, me di cuenta que, que sentí algo, y le dije, vamos al restaurante, y él como que ya empezaba como a, a decirme, ¿no? Y, no nos hicimos novios, hasta que, creo que pasaron como tres semanas, o un mes, que yo siempre era como a la primera, ya me besaba, y con él, no, como que todo se fue llevando, ándale, y el día de la presentación, este, nunca había hablado de nadie enfrente, y hablé con los medios, y les dije, él es mi novio, estoy enamorada, y gracias por todo, y yo dije, qué me está pasando, y llamamos hasta en el programa, donde yo estaba, te llamamos, y tú estabas súper emocionada, dijimos, este es el bueno, mana. Sí, la verdad que estaba muy enamorada, y, y pues ya, o sea, a los dos meses, nos fuimos a vivir juntos, a los tres meses, me propuso matrimonio, y, o sea, todo fue muy rápido, claro, ¿no? Y yo dije, y perfecto, ¿no? Ajá, y ya mi mamá me lo mandó, porque mi mamá siempre quería que yo me casara, y que me enamorara, y que, que tuviera todo el amor, porque, nunca se me daba, siempre era como que se me da todo, pero menos el amor, mi mamá me decía, es que, te tienes que casar, le digo, ¿por qué? ¿para ser feliz? Y yo, ya, porque el día que estaba moriendo, le dije, vete tranquila, no estoy enamorada, pero no pasa nada, y yo decía, mi mamá me lo mandó, mi mamá me lo mandó, y entonces pasa el tiempo, y, él no estaba preparado, y yo tampoco, él venía de un divorcio, de mucho tiempo, estaba en esa separación, y, este, yo también había pasado por muchas cosas, y él me decía, es que tú no estás lista para un matrimonio, y yo pensaba, tú tampoco, ¿no? Es como que empezaron ya las peleas, y, pues, no se dio, yo sé que, dije muchas cosas, enojada, pero que fueron verdad, pero no tenía por qué, como, decirlo, no me acuerdo, y no se dio, no fue culpa, ni, mía, ni de él, o sea, la verdad es que, yo creo que, si él hubiera estado como su corazón, completo, y yo también, tal vez hubiera sido diferente, o tal vez si él siempre fue así, y no sé, y no sé, o no me amaba, o quería otra cosa, nunca voy a saber qué pasó ahí, sí me costó mucho trabajo, caí otra vez en depresión, y me dieron ataques de ansiedad, lo que nunca me pasó, pero otra vez fue como de, me jalaran las riendas, me llevaron al señor, y ahí fue cuando dije, ya, está bien, ya entendí, ahí no debía estar, y entonces, ahí me di cuenta, que un clavo no saca otro clavo, que mi felicidad no dependió de un hombre, como siempre lo pensé, y ahorita soy otro tipo de mujer, todo el mundo, te vamos a presentar, no me presenten a nadie, soltera estoy feliz, quiero hacer muchas cosas, quiero ser mujer, si bien algún día que venga, pero ya no estoy pensando en, mi vida depende de un hombre, el príncipe azul, que no existe, o sea, ya no, estoy muy bien conmigo misma, pero muy bien, mejor que nunca. Eso Paola, lo bonito de quererse, de amarse, y de no necesitar de alguien, para sentirse feliz, eso también viene a llenar Dios, en la vida del corazón de las personas, para no sentirnos solos, y eso es muy importante, actualmente Paola, que va a pasar, cuáles son tus planes, sé que te vas de México, sé que viene la bioserie, platicanos de esto, mana por favor, porque estoy seguro, que es algo que va a impactar. Sí, hace mucho estábamos con unos amigos, y me decían, oye Paola, ¿por qué no haces la serie? Sí, es que todo el mundo me ha dicho, y se ha acercado, pero no me late, porque yo no quiero hacer nada amarillista, y no quiero que sea como todas las series, que he visto que no me han gustado muchas, y entonces, se acercaron muchas personas, y después me busqué una casa productora, y ellos tenían tanta información, que yo dije, wow, yo no sabía eso, pues pasó eso, ay, yo no sabía eso. O sea, la luz del día, todavía para ti no hay piezas, completas en el rompecabezas, de tu caso, del asesinato de Paco Stanley. No, pero ellos se han informado tanto, con gente que estuvo como detrás de cámaras, y que vieron cosas, o sea, es que es serie y documental, o sea, tiene que estar completo, y le habla a Mari, y le dije, oye, ¿por qué no hacemos nuestra serie? o sea, creo que nadie la puede contar como los protagonistas, totalmente de acuerdo, porque nosotros lo vivimos, lo vivimos en carne propia, imagínate nosotros narrar la serie, y que la estén actuando, y que la gente esté viendo paso por paso, lo que pasó, la lucha que tuvo mi mamá, que tuvo Brenda, que tuvo mi familia, mi terrosario, derechos humanos, los abogados, el público, los medios de comunicación, o sea, imagínate otra vez grabar en periférico, cerrar periférico, helicópteros y camionetas, y estar otra vez en el charco de las ranas Mario, yo no estuve ahí, pero para mí nunca he ido, entonces entrar, no sé qué va a pasar, pero se me hace muy interesante todo eso, y catártico otra vez, porque si el libro me ayudó, yo siento que la serie, me va como a sacar más cosas, y me dijo, Mario va, me encanta la idea, y Mari y yo nunca hemos trabajado juntos, no nos dejaron trabajar juntos, ¿por qué? no lo sé, pero es la primera vez que vamos a trabajar juntos, creo que esta semana ya hablamos con la casa productora para firmar el contrato, nos vamos a ver con Mario Monterrey, y ya para cerrar todo, en enero empiezan las entrevistas, empiezan a hacer el John, hacen la propuesta no sé a quién, y pues no es tan fácil, es tardado y más ahorita con lo de la pandemia, pero si Dios quiere en año y medio, dos años, eso va a estar, y va a ser de verdad, o sea, para mí es como mi sueño hecho realidad, quiero hacerse retirarme, ahora sí ya, retirarme, irme a vivir a otro lado, irme con mi familia, poner otras cosas, y decir, ya, ahí está, ahí está mi verdad, así como diría niña, mi verdad, ahí está mi verdad, y, no sé, quiero, quiero ver eso, quiero, y es una dedicatoria a mi madre, a las mujeres, a las mamás, o sea, es un homenaje a todas las mamás, a Brenda, a mi perrosario, a todas las mujeres, y a derechos humanos, que dieron la vida, por nosotros, ay, Paola, pues, con esto yo quiero agradecerte, te deseo todo el éxito del mundo, en esta serie, yo sí estoy a favor de que lo hagas, porque como dices tú, es, es contar tu historia, Paola, la vida te tiene algo muy grande, es lo único que yo sé, es lo único que yo sé, la vida, Dios te tiene algo grandísimo, tu recompensa no ha llegado como debería, eres una mujer, y digo, gracias porque, es la mejor entrevista que he hecho, no porque yo soy un chingón, haciendo entrevistas, sino porque es de las entrevistas, que más me llevo en el corazón, ay, gracias, me da muchas ganas de llorar, gracias por compartirme tu historia, y escucharla en vivo, contigo aquí, no sabes, el cambio que da verla en una pantalla, pero te quiero agradecer infinitamente, cobren el libro, por favor, no es color rosa, ¿dónde lo pueden encontrar, Paola? En Amazon no es color de rosa, ahí lo van a encontrar, y también escríbanme a paolapink1 a mi Instagram, y también nos ponemos de acuerdo, se los puedo llevar el libro autografiado, y con mucho cariño, y gracias a ti, porque el día que te conocí, tú como que, no sé, eras como muy linda las entrevistas, y veía que creías en mí, te lo agradezco mucho, te deseo todo el éxito del mundo también, gracias hermosa, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga siempre, y gracias por ser un hombre tan especial, y gracias a Steak and Grills, este restaurante que está maravilloso, la comida es excelente, el servicio, el ambiente, hay en la Nápoles, aquí en el sur, y también en el norte, en el norte, para que, ahorita aquí les pongo las redes sociales, para que los encuentren, y vengan a pasar un muy buen rato, muchas gracias Paola, te quiero mucho, nos vemos en el próximo, Mich TV, si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal, comparte, dale like, y también comenta, porque yo estoy al pendiente, de todo lo que tú me dices, además si quieres más vídeos, aquí te los dejo,